¿Qué es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Es más, la más reciente vez que hablé con el ministro, un ministro, ni siquiera conocí el nombre del responsable del CONCITEC. Es decir, estamos sin una política ni alguien que lidere realmente la ciencia y tecnología. Pero, a ver, no termino de entender el argumento. El argumento es que se necesita un representante de los científicos en el Consejo de Ministros. ¿Ese es el argumento? En los científicos estamos preocupados por el Perú, obviamente. Tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, tenemos el caso de la arroya del café, que está devastando los cultivos. El Consejo de Ministros no es un problema. Pues, aparentemente, recién el CONCITEC... Es problema el Ministerio de Agricultura y, de hecho, se están tomando medidas para paliar eso. ¿Por qué se necesita un nuevo ministerio? Porque los ministros, casi ninguno es científico y este es un problema científico. Para resolver el problema de la arroya, es un problema netamente científico. Si tuvieran un científico en el Consejo de Ministros, lo encargan a él y él convoca a los biólogos y a los expertos para que resuelvan el tema. Hace tiempo que debieron hacerlo. Mientras que no haya una persona que conozca la ciencia, que tú sabes muy bien que la ciencia y tecnología es el que resuelve los problemas del mundo y que incluso algunos que se adelantan a los problemas. Y si no hay alguien que esté en el Consejo de Ministros, los ministros están totalmente fuera de la solución, lejos de la solución. Yo tengo una duda. El presidente Humala dice que este nuevo ministerio, este Ministerio de Ciencia y Tecnología, es importante porque así se incentivaría la innovación. Pero a mí, la duda que me surge es, ¿cómo el Estado, que es la entidad más burocrática y menos innovadora de la sociedad, se va a convertir de un momento a otro en una suerte de impulsor increíble de la innovación? ¿Cómo es que va a suceder eso? ¿No es como que utópico? Precisamente. He leído la opinión del comercio, la editorial, termina diciendo que, por el contrario, lo que se necesita es destrabar menos impuestos. Es decir, hay una serie de propuestas que hace el diario El Comercio, al final, que yo las adopto y las adoptamos totalmente. Pero justamente para hacer esas medidas, ese nuevo reglamento, se requiere una voz en el Consejo de Ministros que la proponga y la resuelva y la ejecute, incluso lleve las propuestas al Congreso. Mira, tienes este libro publicado por la Ricardo Palma, dice justamente, al final, conclusión después de un gran debate, dice, todas las normas burocráticas, legislativas y regulatorias que directa o indirectamente apoyan o dificultan el comercio, la inversión, etc., la apertura, el funcionamiento y el cierre de negocios, que pueden posiblemente apoyar o impedir la innovación, ¿no es cierto? O sea, pueden apoyar o impedir. Se requiere una regulación y la regulación se da en el Consejo de Ministros. Ahí se dan las normas, las políticas. Sí, pero para eso no es necesario crear un nuevo ministerio, porque, a ver, hasta donde recuerdo lo que decía el editorial Comercio, cosa con la que coincido, hay que, decía el editorial, una buena manera de fomentar la innovación es reducir barreras burocráticas, reducir presión tributaria, reducir rigidez de la regulación laboral. Pero para eso... Se refiere a la innovación, todo lo que... Claro, pero para eso no se necesita crear un nuevo ministerio, no es cosa de cambiar una serie de normas. Pero es que las decisiones se dan en el Consejo de Ministros. Si es que no hay alguien que lleve esa voz que acaba de señalar, el tema no se toma. La innovación no está, la ciencia no está. De modo que, tú sabes que el Consejo, el Congreso no tiene iniciativa de gastos, de ahí no puede haber nada que haga una revolución, una revolución... Ahora, hablemos de gastos, por ejemplo. Y este es un tema que, en fin, a todo el mundo le va a preocupar. O sea, se propone crear una nueva entidad para que, además, le meta dinero, innovación e investigación. Pero yo estaba revisando las cifras de cuánto dinero recibieron las universidades públicas por cano. Recibieron, entre comillas. Entre el 2004 y el 2012 y fueron 2.156 millones que debían destinar para investigación científica y 65% no se utilizó. Y hay 1.500 millones de dólares que están en el banco porque no son usados, precisamente. Pero por eso, si el Estado no está usando los recursos que tiene, ¿para qué crear más burocracia? Porque justamente se necesita la norma que destrabe ese tema. Tú sabes que en este canon minero, la ley del canon minero dice, prohibido usar el recurso que tú estás hablando para dar, digamos, retribución al que investiga, al investigador. O sea, un docente que está pagado para ser docente y es evaluado como docente, si quiere hacer investigación, tendría que hacerlo sin ningún tipo de retribución porque la ley le prohíbe recibir algo más. Entonces, nadie hace proyectos y eso se queda entrapado. Por eso, justamente, tú sabes también que la ley del Estado dice que está prohibido ascender a los científicos que trabajamos en los institutos, ingresamos con un nivel a los 22 años y con eso nos jubilamos. Saques premio Nobel o no, hagas inventos, creas empresa, es el mismo. Ese tipo de trabas tiene que hacerse un cambio, se tiene que cambiar totalmente para justamente promover la ciencia y tecnología y eso solo se hace en el Consejo de Ministros. Y mientras que no hay alguien que comprende el tema, lo que es importante señalar es que la ineficiencia de los burocráticos, las que tú estás señalando, y que gasta un montón de plata, el Concienteca ha duplicado el número de empleados, no se necesita el ministerio para hacer lo mismo. El director ejecutivo es un abogado, supongo que esos resultados a veces desmerecen y a veces hacen mal prestigio en la ciencia, pero se le quiere cambiar. Bueno, es un tema, la verdad es que bien discutible y se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo venir a discutir sobre esto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.